Arribamos a un River que tal vez revista grandes pergaminos que han identificado a su historia. Un River que brilla en su dupla de centrales, un River que asiste a notables laterales, un River que tiene un arquero que empezó a aparecer en momentos determinantes, un River que brilla por su gestación en la mitad de la cancha y al mismo tiempo un River que doblega a sus rivales mediante el talento de sus delanteros. Propiamente es un equipo que ha sabido descontar una cantidad de puntos impresionante y que le otorga a un campeonato que venía oscilando entre lo malo y lo mediocre cierta emotividad. Evidentemente en los últimos meses la mesa de estudio fútbol viene hablando sobre cierta decadencia en el fútbol argentino en comparación con otros grandes torneos que han hecho rica la historia de nuestro fútbol. Entendemos que la violencia, la deslealtad que ha existido entre varios dirigentes, las deudas que han demorado el reinicio de este campeonato, que han oscilado entre dos meses de demora, que han existido más días sin fútbol que días con juego, equipos que no terminan de tener una identidad definida, la crisis de la selección nacional, al mismo tiempo también la crisis de los seleccionados juveniles y lo que ha tardado tanto, la contratación de un entrenador para la selección nacional mayor, que se está resolviendo en estas horas y naturalmente estudio fútbol tendrá todos los detalles. Lo concreto, lo importante, es que nuestro fútbol, que muchas veces estuvo aquejado por estas deudas, por la problemática, por jugadores que se van muy jóvenes, por un éxodo importante en muchos equipos y por otros tantos que llegan tal vez no en el mejor momento de sus carreras, tenemos que dejar en claro que el torneo argentino sigue siendo distinto a todos, se sigue distinguiendo a nivel mundial. ¿Por qué nos preguntamos esto? Tal vez haya tres explicaciones. Una tiene que ver con la enorme pasión que sus hinchas tienen, que toleran absolutamente todo, que se presentan en los estadios y que hasta toleran ver a su equipo cada 15 días. Claro está que la ilusión que tiene el hincha argentino es, sin lugar a dudas, otra de las explicaciones de por qué este torneo es tan atrayente. La tercera es por la incertidumbre y la emotividad. Pocos torneos, como el de la República Argentina, pueden dar tanta emotividad como el campeonato que estamos presenciando por este tiempo, en este contexto. Un líder que llevaba 11 puntos, un líder que parecía que se aseguraba en el campeonato, termina encontrando en su clásico rival al rival de las últimas cuatro jornadas. Increíblemente, el fútbol argentino se sostiene por la emotividad, porque cuando falta solo un mes para terminarlo, aparece un equipo que estaba a una distancia terrible para discutir mano a mano el campeonato con uno que parecía que lo tenía ganado. Y justamente son los dos equipos de mayor rivalidad y de mayor historia en este país, en la Argentina. Aquí está la mesa de Estudio Fútbol para analizar este fenómeno y este fútbol, que increíblemente se sigue sosteniendo desde la emoción.